de barco. Recurro el mundo navegando. Ahora estoy retomando mis estudios de oceanografía y en mis tiempos libres, pues escribo. Ya he publicado tres libros y los tres tratan sobre el mar y sobre los barcos. ¡Qué interesante! ¡Guau! ¿Y dónde vives o qué ciudad? En la Ciudad de México. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tengo otra pregunta. ¿Tu corazón está libre? Mi corazón no está libre como el viento. ¿Y el tuyo? Uy, uy, uy. Quedamos que la que hacía las preguntas era yo. Ah, pero no se vale. Pues tendré que comprarte ropa y zapatos porque así no puedes ir a ninguna parte. Cómprame lo que tú quieras porque confío en tu buen gusto. Voy al tocador. A ver, a ver, a ver. Ya que insistes en mantener ese halo de misterio, al menos dime cómo te llamas.